Muy buenas gente, bienvenidos a otro tutorial de Kingdom Hearts y en esta ocasión os voy a explicar cómo conseguir el trofeo Centurion. Aunque parezca bastante complicado, tenéis que conseguir al menos 12 millones de puntos en Brewerks Beat of Lear. A ver, pensad que este juego lo desbloqueas a partir de la historia en el que tienes que manejar un mecha y tienes que acabar con diferentes mechas en 3 rondas, ¿vale? En la primera te vendrán unas oleadas normales, en la segunda te vendrá uno que es más pequeño pero que ya tiene bastante vida y en la última solo te vendrá último mecha que ya cuando acabes con él, pues fin de la partida. Ten en cuenta que hay diferentes cosas que tienes que tener en cuenta para completar el reto y que te cuente el trofeo. Lo primero es el tiempo, cuanto menos tardes mejor. Luego, utiliza todas las trampas que puedas, es decir, por ejemplo, destruir la plataforma circular que hay en medio como hago en este vídeo para que todos los mechas caigan y así te cuente todo a la vez, porque se destruyan todos a la vez. Luego, aprovechate de los tanques explosivos circulares, es decir, coge, dispara ellos cuando tengas unos cuantos mechas, perfecto. También intenta encadenar más golpes que disparos, es decir, intenta hacer un poco bajas de todo tipo porque hay diferentes puntuaciones por hacer bajas de diferentes maneras. Y luego, sobre todo, la más importante, si quieres conseguir más puntuación todavía, el último mecha, tienes que intentar destrozarlo, ojo, tienes que intentar destrozarlo sin que te toque, es decir, ganarlo sin que te haga ningún daño. Bueno, puede parecer un poco locura, pero es bastante sencillo. Lo primero es romper la plataforma para que este se caiga hacia abajo. Y luego lo que tienes que hacer es ir alejándote de él con la viga en medio para que al final le vaya dando daño ahí. Además de que si tienes los tanques que le puedes ir disparando desde lejos, que vaya recibiendo. Sobre todo, intenta, por favor, que sea el último mecha que no te toque. Si haces todos estos, al final deberás superar la puntuación sin problemas. Y si no, lo puedes intentar a veces que haga falta. A mí, personalmente, me ha costado al tercer intento. Nos despedimos, gente, y nos vemos en más tutoriales de Kingdom Hearts. Muy buenas y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!